Le doy la bienvenida ahora sí, miren lo bella que está, por favor, Becky G, bienvenida a Los 40 Argentina. Gracias, muchísimas gracias. Estás hermosísima, ¿dónde estás en este momento? Estoy en Los Ángeles. Hermoso, hermoso lugar. Bueno, estamos muy contentos y te queremos felicitar por esta nueva canción No Drama, junto a Ozuna. ¿Sos una No Drama Girl, vos? Totalmente. A mí no me gusta el drama. Yo sé que muchos dicen, ay, las latinas son puro drama. Así no es. Yo no soy, no me gusta. Yo creo que este año ha sido súper full de mucho drama por varias diferentes razones. Y pues, esa es mi mentalidad, mi mood de 2020. No Drama. Basta, basta de complicaciones. O sea, ya bastante tenemos, ¿no? Como para complicarlo un poco más. Así que, me encanta que tengas este mood y que lo transmitas también en esta canción para los demás. Bueno, vos sos una persona que siempre en las redes sociales se muestra de esta manera. No nos compliquemos. Siempre dando mensajes súper, súper hermosos. Y el que se copó con esta canción porque algunos le dicen colaboración. A mí me gusta decirle alianza. Porque los artistas se unen. Y esta alianza junto a Ozuna fue muy acertada. Tu primera alianza con él, se podría decir. Sí, sí, sí. Es la primera y ojalá no, no la última. Pero yo creo que nosotros sabemos que ahora especialmente en la música latina que es muy común no ser las colaboraciones alianzas o algo así. Pero el lado artístico sabes que tiene que ser la canción. O sea, la canción. Y nosotros dos sentimos algo muy especial con esta canción que fue como esa técnica instante en saber que, ¡Wow! Ok, esto es todo. Esto es la canción, ¿sabes? Y es chicle la canción. Es muy pegajoso. Y eso me encanta, me encanta. Está buena y de verdad que te queda en la cabeza sonando, sonando, sonando. Y el video espectacular también. Quedó hermosísimo en esa cueva. Estuvo muy bien ambientada. Sí, no, pues fue un concepto muy inspirado de donde estamos como sociedad. O sea, obviamente seguimos en la pandemia. Y lo grabamos durante la pandemia. Y eso fue un poco raro, ¿no? Un poco diferente, un poco complicado también porque yo soy súper miedosa. Yo desde el principio de la cuarentena yo he estado súper estricta, súper como que tenemos que tomar todas las precauciones que podemos tomar para asegurar que tenemos un espacio que va a proteger a no nomás yo, pero las otras personas, mi equipo, mi producción. Entonces grabamos el video en Miami y fue súper, súper rápido, súper tranquilo y muy íntimo, muy íntimo. Y eso me encanta porque el concepto está inspirado de donde estamos y es un tiempo de estar en la soledad, ¿no? Y no es un video en donde tenemos 30 bailarines y actores y extras, ¿no? Y literalmente Becky y Ozuna. Me encanta. Es hermoso. Y la verdad que sí se supieron adaptar muy bien porque son los únicos, son los protagonistas del video cuando, como decís vos, están súper acostumbrados a tener atrás un equipo de bailarines, una puesta en escena súper grande. Así que veo que se han adaptado. Justamente te quería preguntar esto. ¿Cómo fue para vos este año? Vos venís de un 2019 muy hermoso, publicando tu álbum debut, Mala Santa, con 16 canciones, con muchas colaboraciones. Me imagino que tenías muchos planes para este 2020. ¿Quedaron cosas en el tintero, como decimos acá? ¿Te quedaron cosas sin hacer? ¿Te tuviste que adaptar a otras? ¿Cómo fue tu vivencia? Sí, teníamos una gira pañado, obviamente, para cantar las canciones del disco de Mala Santa, pero las cosas pasan, aunque no lo podemos entender en este momento. Yo sí pienso que hay mucho que aprender en estos tiempos. Yo pensé que 2020 iba a ser el año en donde conseguí todo lo que quiero en la vida, que iba a cumplir todos mis sueños, y pues así no fue. En vez de eso, fue más un año de gracias por todo lo que tengo ya, mi salud, mi familia, tiempo en casa, que Dios sabe, los últimos dos años yo estaba trabajando mucho, y yo nunca estaba en casa, yo nunca vi a mi novio, o mis papás, o mis hermanos, mis abuelitos, y ahora sí tengo la oportunidad de estar en la cocina, cocinando, ver películas, crear música sin el presión de, ¿y ahora qué viene? ¿y ahora qué viene? Porque yo sentí que cuando yo estaba, antes de este año, como que yo nunca tenía tiempo ni ir al estudio a grabar nueva música, a crear nueva música, sin esa presión, y yo creo que hoy en día estamos aprendiendo que hay cosas más grandes en la vida. Esto es mi escape, la música obviamente sí es mi trabajo, pero también no es justo que lo pensamos así, que es mi trabajo y no lo quiero hacer. Estoy encontrando esa pasión en mi música de nuevo, y enamorándome de mi arte de nuevo, en una forma muy diferente como artista, y me siento muy agradecida por eso. Me encanta que tengas esa conciencia de privilegio que tenés también, que te muestres así, y además sabiendo que tenés muchas cosas por delante, ¿no? Cómo nos vamos a enojar con este presente, sabiendo primero todas las cosas que tenemos nosotros, y las cosas que van a venir después. Así que te veo en ese mood, así que te felicito, y a vivir el momento que, bueno, ya pasará, en algún momento todo esto pasará también. Quiero felicitarte, porque hubieron buenas noticias este año también. Por ejemplo, estás nominada al Latin Grammy, la mejor canción urbana, por Muchacha, colaboración con gente de zona, lo tengo acá anotado todo, porque no me quiero equivocar, así que felicitaciones por esto. Además, American Music Award a la artista latina favorita, que ya lo has ganado en dos ocasiones, y además premio People's Choice al artista latino 2020. Quiero preguntarte para vos, ¿qué es un premio? ¿Qué ubicación le das vos a los premios en tu vida? Pues no quiero decir que no significa nada, porque yo sé que para muchos artistas es un gran logro, ¿no? Estar reconocidos para tu trabajo, para tus esfuerzos en llegar a donde estás, y todo el sacrificio que viene con lo que es ser un artista, pero también entender que nuestro valor no es en los números de seguidores en las redes, no es en los premios, pero más en nuestras conexiones con nuestro público, con nuestras audiencias, y yo creo que eso para mí, también especialmente en el contexto de este año, ha aprendido eso, que simplemente ser nominada, yo me creo muy ganadora ya, o sea, ya, estoy bien, si llevamos el premio, vale, si no, estoy bien, mi vida no cambia, y yo creo que eso es algo muy bonito, es algo muy bonito saber eso y sentir eso. Yo creo que este año, como estaba diciendo, que ese privilegio, eso para mí es como, siento una responsabilidad en saber que sí, hay cosas más grandes en el mundo que están pasando ahorita, hay muchas personas que están sufriendo, que están perdiendo, si no sus familiares, a la pandemia, sus trabajos, sus casas, y tantas diferentes cosas que están pasando ahorita, que, pues, si puedo usar mi plataforma en dar un poquitito de luz a mis fans, si es con mi música, si es con mis videos, si es con mis proyectos que no tienen nada que hacer con música, mi podcast, compañías que estoy tratando de crear, pues, eso, eso son mis prioridades, no tanto los premios, ¿me entiendes? Vos, Vicky, siempre hablas de feminismo en tus redes sociales, usas tus plataformas para elevar esta voz de igualdad, incluso has compartido información sobre el coronavirus, has recaudado fondos, ¿de dónde sacás todo este impulso para comunicar de esta manera? Hablando sobre estos temas, son cosas que afectan a, no nomás a yo personalmente, pero a ellos especialmente, yo nací aquí en los Estados Unidos, en Inglewood, y soy súper orgullosa de mis raíces, pero hay varios diferentes temas, varias diferentes cosas que afectan a nuestras comunidades, y yo creo que no podemos enfocarnos solamente en uno, o sea, todos necesitan el espacio, la inspiración de educarnos en esas cosas, y es gracias a mis fans, que ellos siempre están hablando conmigo, compartiendo cosas súper personales, y yo también soy una persona muy transparente, desde el principio, y siempre fue mi manera de ser, es querer ayudar, aliviar a nuestras comunidades, y obviamente puedo hablar directamente a los Estados Unidos, porque obviamente las elecciones son ahorita, y ese derecho de poder votar es algo que quiero inspirar en nuestra juventud, porque ahí es donde podemos hacer la diferencia. Becky, un placer hablar con vos, siempre con esa vibra hermosa que tenés, vamos a seguir escuchando esta canción, que está buenísima, nos viene ideal para este momento, para esta época del año, calorcito, hermoso, con Ozuna, una gran colaboración, no drama, te mandamos un beso enorme, y gracias por estar siempre acá en Los 40 Argentina, adiós. Gracias. Gracias.